Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Gioia y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar como perfilar una barba muy pero muy fácil. Bueno, pero antes de arrancar te quería contar que este es el segundo video de la Semana de Gioia, una semana donde voy a subir videos diarios. Así que te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Además, te invito a que me sigas en Instagram que cuando lleguemos a los 10.000 seguidores voy a estar haciendo un sorteo internacional. Y también para que no te pierdas nada de lo que subo diario relacionado al canal. Bueno, ahora sí, arrancando con el tutorial, lo primero que hago es pasar el pene número 2 con la palanca cerrada para dar en la barba un largo todo uniforme. Esto lo estoy haciendo con mi máquina Duda, la verdad es muy muy buena y muy económica. Así que si este video tiene bastante apoyo, esta semana lanzamos la review. Bueno, ahora con la cero palanca casi cerrada, no cerrada por completo porque yo tengo las cuchillas ajustadas y podría lastimar la piel del cliente, voy a empezar a marcar la parte lateral, la parte más pegada a la oreja de la barba. Esto lo hago de una forma recta, si bien se podría hacer de una forma más curva también, yo decido hacerlo de esta forma porque, bueno, con el cliente ya habíamos dicho que lo íbamos a hacer así y porque él tiene bastante crecimiento en la parte más pegada a la oreja. Entonces nosotros preferimos sacar todo ese cabello. Pero bueno, esto es decisión del cliente y gusto del cliente también. Bueno, ahora con la máquina lo que hago yo es quitar todo el cabello para luego con la navaja afeitarlo de una manera más fácil. Bueno, ahora con la palanca casi cerrada de nuevo, vamos a marcar la parte de debajo. ¿Por qué casi cerrada? Bueno, porque tengo las cuchillas ajustadas y podría lastimarlo o pellizcarlo si no, porque la piel del cuello es muy pero muy sensible. Bueno, ahora sigo trabajando, limpiando un poco la zona para luego pasar un poco de navaja. Les recuerdo que si ustedes tienen patillera la pueden usar tranquilamente, pero bueno, yo decido hacerlo con máquina porque la mayoría tiene esto, pero nada, si ustedes quieren que lo haga con patillera, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Ahora con mi navaja estilo mariposa voy a empezar a marcar la parte de debajo primero. Para lubricar voy a usar el gel de la marca Mr. Blanc que la verdad es muy pero muy bueno. Algo que les aclaro que tienen que hacer siempre es estirar la piel para el lado contrario de donde afeitamos. Eso es algo muy pero muy clave, y más cuando las barbas son muy duras como de este estilo, que la verdad son demasiado pero demasiado duras. Por eso también elegí este tipo de portanavajas, que al ser tan pesado me ayudan muchísimo para poder afeitar, ya que al ser la barba tan gruesa necesitamos un portanavaja que tenga bastante peso y bastante cuerpo como este. Bueno, como ven, constantemente yo estoy afeitando y estirando con la mano que me queda libre. Eso es algo crucial a la hora de marcar una barba y en general de pasar la navaja. Pero bueno, ahora como la piel de la cara y el cuello son más sensibles, es más importante que nunca. Bueno, en la parte lateral sigo marcando para que me quede un ángulo recto, que como vemos se va formando y se va viendo bastante pero bastante nítido. Bueno, en la parte posterior, una recomendación mía es arrancar afeitando a favor del pelo. Como ven, yo ahora estoy terminando la parte lateral, pero en la parte del cuello yo les recomiendo afeitar a favor del pelo porque las barbas estas son muy duras y si no podríamos llegar a lastimarlos. Y como vemos, yo estoy agarrando la navaja de una manera más suelta, no como siempre la agarramos para afeitar, sino de una manera aplicándole menos fuerza al porta navaja. ¿Esto por qué? Bueno, porque al tener bastante peso ya el porta navaja en sí, con esta manera de afeitar vamos a hacer que afeite por su propio peso y eso nos va a ayudar muchísimo a no irritar la piel y además a no cortar al cliente, que son dos cosas muy pero muy importantes, ya que como lo digo, esta piel es muy pero muy sensible y como vemos, afeitando de esta manera no se irritó para nada. Bueno ahora en la parte del pómulo aplico un poco de gel de afeitar y voy a hacer una marcación en forma más de curva, no como la parte de abajo que lo hice más recto. Como vemos, yo estoy afeitando y estirando la piel en todo pero todo momento, eso es algo muy pero muy importante. La altura de esta parte la voy a hacer aproximadamente hasta donde está el nacimiento del bigote, ni muy abajo ni muy arriba, una altura estándar. Obviamente para la zona de la patilla voy a hacer una curva y además voy a hacer un degradé para unir la parte del cabello con la barba. Como vemos ahora estoy agarrando la navaja de otra forma pero bueno es para no tapar la cámara mientras estoy grabando. Si son observadores se van a dar cuenta que esta barba no tiene mucha densidad o sea que no tiene mucho cabello y además que tiene mezcla de cabello que son canas con cabellos muy oscuros. Cuando hay este tipo de barbas les recomiendo hacer un análisis previo para no bajar la altura demasiado porque si no por ahí van a llegar a una altura donde hay muchas canas y cuando el cliente se va a ver al espejo va a parecer como que tiene la marcación muy irregular o muy abajo. Les recomiendo marcar hasta donde tiene el cabello bastante oscuro. Como vemos sigo trabajando para generar una línea uniforme y que me quede todo parejo. Y como siempre estirando la piel en contra del movimiento donde estoy afeitando. Nada son cosas cruciales, son cosas muy pequeñas pero que hacen la diferencia a la hora de marcar una barba y queda un efecto muy pero muy distinto se los aseguro. Bueno y como yo quiero generar un efecto de curva siempre pero siempre estoy trabajando con la esquina de la navaja porque como lo sabemos desde que hacemos los diseños si nosotros trabajamos con la esquina ya sea de la patillera o de la navaja vamos a generar un efecto más redondeado o curvo. Bueno ahora en el bigote lo podría afinar bastante más pero la verdad que con el cliente que es mi papá decidimos hacerlo de una manera más natural y que quede algo más formal. Así que nada le damos un poquito de forma y lo emparejamos pero nada más no es que lo afinamos mucho pero bueno como les digo esto es a gusto del cliente. Bueno ahora para unir el cabello y la parte de la barba voy a hacer un degradé arrancando con la 0, luego abriendo la palanca por completo y bajando aproximadamente un dedo, después pongo la palanca a la mitad y termino de borrar con la palanca casi cerrada, nada son pasos básicos para hacer un degradé ya sea en el pelo o en la barba, es exactamente lo mismo. Bueno ahora con la media palanca abierta voy a empezar a cortar un poco más y seguir con mi degradé. Que busco con esto? Bueno que el pelo en este sector me quede un poco más corto y unir todos los tonos, pero tiene otra función también, cuando el cliente se mira de frente, si nosotros no pasáramos estos peines o no uniéramos el degradé con el número 2 que habíamos pasado al principio, el cliente se va a ver como la cara muy ancha en ese sector, entonces nosotros lo que logramos achicando un poco más el largo del cabello, es que el cliente se mire como esa parte, una unión más armónica y que quede como más desinflado, además si tenemos un cliente que tiene la cara como muy ancha, también podemos hacer un degradé más abajo y que la cara no le quede tan ancha. Bueno ahora sigo con el pene 1 palanca abierta y seguimos cortando un poco más para unir el pene número 2 que pasamos al comienzo con el degradé. Si ustedes no tienen los peines intermedios no se preocupen, lo pueden hacer tranquilamente pasando el pene número 1 antes que la media. Bueno ahora en el bigote yo quiero que quede un poquito más corto que el resto de la barba y voy a pasar el pene número 1 y medio palanca cerrada. Esto es para que el bigote me quede un poco más corto porque él tiene como un bigote muy pinchudo, entonces le molesta un poco cuando está largo. Bueno ahora les señalo que yo también quiero que el bigote en la parte superior me quede prolijo y en la parte por encima del labio también, entonces lo voy a cortar con la máquina, con la palanca casi cerrada para que me quede un largo todo uniforme y parejo. Y para que no me quede ningún pelo sobresalido hacia el labio. Y ahora en la parte superior voy a tratar de definir todo lo más perfecto que pueda, siempre trabajando con la esquina de la máquina y estirando la piel en contra de donde estoy afeitando. Hay que tener mucho cuidado en esta parte porque podemos llegar a lastimar al cliente. Ahora les quería dar un consejo que les puede servir mucho cuando las barbas son así muy duras como de este estilo. Antes de afeitar al cliente, le podemos hacer que esté un ratito debajo del agua caliente, o sea que se moje la cara con agua caliente, para aflojar un poco el vello y para abrir los poros. Esto es lo que nos va a facilitar a la hora del afeitado, es para no irritarlo y para que no le duela tampoco, porque estas barbas que son muy duras, a veces se pueden llegar a hacer doler al cliente. O si no, también lo que podemos llegar a hacer es, con una toalla caliente, abrir también los poros, que cumplen la misma función. Bueno, ahora con acero, palanca cerrada, voy a hacer el degradé del otro sector, o sea del otro lado que estoy mostrando ahora. Ahora, abro la palanca por completo y voy a empezar a debilitar esa línea. Ahora con la palanca a la mitad, sigo debilitando la línea y con la palanca casi cerrada la termino de borrar. Ahora voy a hacer el mismo paso con el peine intermedio-media. Nada, como les digo, son los mismos pasos para hacer un degradé común, nada más que al revés. Si querés que traiga un degradé paso a paso para la barba, dejámoslo acá abajo en los comentarios que lo traigo con gusto. Pero podés usar cualquier técnica que vos tengas que no vas a tener ningún inconveniente. Como vemos, poco a poco ya se va notando que el degradé va quedando armónico, pero además que la barba va quedando prolija, que era, como vimos al principio, estaba muy pero muy desprolija, porque bueno, se la está dejando crecer hace como dos semanas aproximadamente. Bueno, ahora yo voy a aplicar un producto que es un aceite para la barba. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es para hidratar la piel. Porque vieron que cuando a veces los clientes se quejan de que la barba le hace picar, bueno, es que la piel está muy reseca. Entonces con esto nosotros empezamos a hidratarla para que no le pique después o para que no se irrite. Nada, estos productos hacen que nuestro servicio después valga un poco más también, que luego voy a hablar en un video. Bueno, ahora como vemos, la parte de abajo no se irritó para nada y eso que tiene una piel muy pero muy sensible y quedó un afeitado perfecto. Y como vemos los contornos o el delineado, como le digas vos, también quedó muy pero muy bien para hacer una barba muy complicada. No le pusimos topic ni ningún tipo de fila capilar y la verdad me gustó mucho el resultado. Así que nada, esto es todo. Si te gustó, agradecería que le des al like, que comentes y que te suscribas porque en serio me ayuda muchísimo. No te cuesta nada y a mí no me van a pagar porque te suscribas, pero la verdad ayuda mucho y me motiva. Así que si no te suscribiste, acá abajo tenés el botoncito, no lo dudes y activá la campanita de notificaciones porque esta semana vamos a estar subiendo videos diarios durante esta semana y por ahí hacemos un mes. Así que muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo la próxima.